Se han presentado no solo accidentes de tránsito, colisiones, sino inclusive se han generado pérdidas de vidas humanas en el puente de Coronado en razón de las condiciones que se mantienen en ese lugar con el puente Bailey. El puente Bailey se instaló en principio como algo temporal y se ha mantenido en el tiempo. Estas fueron las palabras del alcalde de Osa Mainor Anchía sobre la realidad que se vive con el puente Bailey de Coronado. El jerarca se encuentra preocupado por la falta de atención a un problema que ya tiene varios años. De hecho, le puedo decir que antes de asumir como alcalde, luego de haber hecho varias gestiones como ciudadano, ante incluso el anterior ministro, don Rodolfo Méndez Marta, ante las anteriores autoridades de gobierno, y luego con las actuales, interpuso un recurso de amparo. Un recurso de amparo haciendo notar eso que también usted apuntaba hace un rato, ¿verdad? La accidentabilidad de la zona, la pérdida de vidas humanas, el riesgo para la vida y, bueno, la necesidad de que se resolviera esa situación, teniendo también en consideración que es una ruta nacional, ¿verdad? Entonces, esto naturalmente genera un alto tránsito vehicular. La sala constitucional acogió con lugar el recurso que yo interpuse y le ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a sus dependencias en un plazo de 12 meses resolver y reparar el puente de concreto sobre el río de Coronado. Sin embargo, por alguna razón no se han iniciado los trabajos, ya está por cumplirse el plazo que dio la sala, quedan escasos dos meses y no me falla la memoria. Anchía fue claro que él ha buscado un acercamiento con las actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para exponer el tema. Y posterior a eso, bueno, ya una vez asumiendo el cargo de alcalde, he procurado acercamiento con las autoridades correspondientes. Entonces, hace unos días estuve en una reunión con varios funcionarios del MOP de manera virtual. Le he venido solicitando en forma reiterada al señor ministro una audiencia física presencial para que hablemos de este y otros temas. No me ha sido posible. En algún momento logré acceder al número celular del señor ministro y le he escrito un par de veces y no he tenido fortuna, ¿verdad?, con que me dé respuesta. No obstante que sí, sí he logrado alguna atención con parte de su equipo de trabajo. Pues posiblemente igual se mantiene bastante ocupado, eso lo entendemos bien. En estos días, el viernes propiamente, pasado mañana, Dios mediante, vamos a estar en una reunión virtual nuevamente con algunos funcionarios que, pues parece que fueron delegados para atender esta preocupación y otras que nosotros tenemos, como ha sido algunos proyectos que queremos generar y trabajar de manera conjunta, porque parte de lo que le hemos planteado a los jerarcas de gobierno es que queremos trabajar en forma articulada, generar alianzas entre la municipalidad y las diferentes instituciones públicas. Entonces, pues estamos en esa dinámica, don Johan, y esperamos que en el corto plazo se resuelva la situación en el puente de Coronado. Por el momento, lo que se pide es mucha precaución cuando se circula por la costanera.